Tuvimos más de dos talleres, se entregaron más de 250 certificaciones. Lo importante fue el aprender los vínculos que forman ellos en grupo y poder tener un oficio. Es decir, que la provincia cumplió con el objetivo, que es poder tener, con este programa, puedan tener una salida laboral. Por ejemplo, el taller de pintura son todas mujeres. Eso es muy importante, que hoy haya una equidad entre Gelón y la mujer. Tenemos talleres de todo lo que es parte de licores, tejido. Bueno, todos los talleres tienen importancia y lo importante es que todos tuvieron el compromiso y la responsabilidad como talleristas y los alumnos de poder cumplir. El taller fue de pintura en obra para mujeres. Arrancamos con todo teórico primero y después ya fuimos a la práctica. Estuvimos pintando la guardería de Buena Parada. Y ahora hay algunas chicas que sí, que quieren seguir pintando y eso. Así que vamos a ver si tienen suerte de que la gente las llame. Estaba bastante marginado el tema de la mujer pintando, pero ahora no. Yo, por ejemplo, ahora hace poquitos días hice unas tarjetas con número de teléfono y eso. Y puse que era pintora. Y la verdad que tuvo bastante repercusión. Me han llamado un montón para pasar presupuesto. Así que nada, re contenta. Yo cuando me enteré del taller, porque mi viejo era pintor, pero nunca me enseñó, yo lo iba mirando. Cuando me enteró del taller, me recopa, que sea de mujeres, que sea para mujeres. Y me anoté y se hizo un grupo muy lindo, que está muy bueno para que la gente se integre y que pueda hacer el día de mañana una salida laboral para tanto mujeres como hombres. Que haya además cursos para integrar más a las mujeres a los trabajos. Así la mujer puede formar parte de la sociedad también, que está tan agredida últimamente.